¡Uh! ¡Unos orneritos! Sabiendo que era Dios perdido, te enamoraste Yo no prometí el error, sola te equivocaste Sabiendo que era Dios, aceptaste ser mi amante ¡Solterito! ¡En acción! ¡Uh! Y ahora estás asustada con la sombra de tu cuerpo Que estás bien arrepentida, echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte, escoquiste un momento Hoy viene el sueño de ti, porque estoy comprometido La que se queda, la quiero Y la que se va, la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor le brindó suspicio